Bueno, estamos con la compañera Tamara Meliqueo de Chosmalal y contanos por qué estás hoy presente en esta asamblea y cómo fue el debate en la base en relación a la asamblea de Memoria y Balance. Acá en Chosmalal, por favor. Bueno, al principio estamos en esta asamblea de Memoria y Balance para defender este ajuste brutal que sufrimos los trabajadores con infraestructuras, escuelas que no están en condiciones, salario por debajo de la canasta familiar. Bueno, y mismo no se construyen escuelas. Bueno, una serie de cuestiones que hace años que venimos luchando desde la Multicolor. Nos llaman asambleas y bueno, y la base en realidad no sabía, hay muchos compañeros que no tenían idea de que era la asamblea de Memoria y Balance. Los compañeros de las escuelas no. Apareció muy tarde el documento que presenta la Memoria y Balance. Y bueno, por ejemplo, acá en la seccional de Chosmalal recién le salió la convocatoria en un flyer ayer. ¿Ayer? Entonces, la verdad que sí es, digamos, obviamente para vaciar. Un escándalo, ¿no? Sí, y aparte que ponen todo como un aparato en función de que se apruebe esta Memoria y Balance, que la verdad que nosotros no vimos que haya luchado el sindicato de ninguna forma, hablamos obviamente de la provincial. Y aparte vemos la persecución que hay con las seccionales que sí dirigen a Multicolor, como Plotier, Capital, etcétera. Aguos financieros, etcétera. Y bueno, y acá venimos a tratar de desenmascarar esta cuestión que no ponen los recursos al servicio de la lucha, no hay asambleas. Y bueno, y a defender de verdad la educación. Bueno, muchas gracias también.